Hola a todos, hoy es 26 de noviembre de 2021. Gran novedad. Se desvelan los motivos por los que María Eugenia Alegret Burgués archivó, junto con Teresa Contemassat, las diligencias indeterminadas 1-2009. Y la razón no es otra que la siguiente. Mena cita en su casa particular en el campo a María Eugenia a través del sicario Ruiz. En las instrucciones figuraba que habrían de llegar a un acuerdo con María Eugenia al objeto de que ésta ganase mucho si archivaba las diligencias. En la entrega de hoy 26 de noviembre de 2021, Santiago Royuela lee los apuntes de Mena. María Eugenia Alegret Burgués habría colaborado con Mena en diferentes fraudes procedimentales y amaño de sentencias. Ambos habían mantenido una relación delictiva, a consecuencia de la cual María Eugenia Alegret Burgués habría almacenado una gran cantidad de dinero en Suiza. A la vez que Mena había facilitado a María Eugenia Alegret Burgués una identidad de ficticia para regularizar sin ningún tipo de problema todos estos fondos en Suiza. Como la diligencia indeterminada estaba ya en el poder de Carlos Díbar, al objeto de ridiculizar y callar a Carlos Díbar se le sacó una trama personal por la cual fue defenestrado, muriendo al poco tiempo. Maza fiscal general del Estado muere sorpresivamente en Argentina. Mena y Eugenia Alegret llegan a un acuerdo de no intervención y de retirada de todo. Y misteriosamente tras ese encuentro se cierran las diligencias indeterminadas 1-2009 que habían abierto y enviado al Consejo General del Padre Judicial doña Eugenia Alegret Burgués y Teresa Contema Sapa. De este modo, con identidades falsas y cuentas en Suiza, María Eugenia Alegret pasó de ser la puta beata a maléfica. Es todo por hoy amigos, tómenselo todo muy en serio.